Que sorpresa, que sorpresa verte, porque quiero platicar contigo y decirte, decirte Lo que no he podido, que te extraño cada día más, no dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero cerrar a ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre, mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre, mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más, y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más, quiero que seas para siempre, mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, 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 te